A las 6 de la tarde del sábado pasado, Isabel recibió la noticia de que un rayo había impactado en un muro de su casa. A esa hora, el único que se encontraba era niño, un perro criollo de 12 años. Yo le decía a la gente, por favor, no me importa que se haya quemado la casa, no me importa que se haya quemado lo que sea, pero vayan y sáquenme mi perro, por favor. Porque yo lloraba y yo decía, no, me lo mató, si no lo mató el rayo, lo mató el infarto, porque él es muy miedoso, él le tiene miedo a una pólvora, a un rayo. Por suerte, niño estaba a salvo, pero en su casa y la de sus vecinos hubo afectaciones por el rayo. Partió la cama, partió las cobijas, las chambuscó, los ventanales nos los explotó, todo nos los explotó, la mesa, todo, todo el tercer piso, todo se dañó. Teníamos todos los aparatos descontentados, excepto la nevera, ¿cierto? Y el módem del internet también se nos quemó, ¿cierto? Entonces el estruendo fue muy fuerte. Como esta, otras 4.000 descargas más se produjeron en el área metropolitana durante los episodios de lluvias del fin de semana. Estos pueden repetirse. Las recomendaciones es, en estos aguaceros, en estos episodios de lluvias, de tormentas eléctricas, sí estar en un lugar cubierto y si estamos en la casa, desconectar, tratar de desconectar los equipos electrónicos, porque se nos van a quemar. Para futuros episodios de descargas eléctricas, se recomienda no estar cerca de árboles y evitar que hayan estructuras metálicas artesanales que puedan parecer para rayos.